Hola, soy Johanna Dubergé, damos inicio a la jornada informativa de 4RD Noticias Regionales. En nombre de este maravilloso equipo, gracias por acompañarnos. Ya estamos preparados para llevarles las informaciones de nuestras provincias. Es martes 25 de mayo, año 2021, y estos son los titulares de hoy. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará en Barahona Consejo de Ministros y Directores para Desarrollo de la Región Enriquillo. Hoy inician las clases presenciales en las escuelas públicas de 141 municipios del país. 12 firmas hoteleras tienen interés en invertir en pedernales. Con gran satisfacción, son rescatadas las 35 personas que se encontraban varadas en el teleférico de la ciudad de Puerto Plata. Exigen suspensión a pelotero Elvis Lebrón por agresión a árbitro en la Liga Campesina de Ocoa. Y UNAMED informa que continuarán las lluvias en las regiones nordeste, sureste, cordillera central y puntos de la zona fronteriza. Iniciamos las informaciones con el presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezará en Barahona Consejo de Ministros y Directores para el Desarrollo de la Región Enriquillo. Chuberkis Guante tiene los detalles. El presidente Luis Abinader encabezará este martes un Consejo de Ministros y Directores, donde se abordarán por primera vez los lineamientos de desarrollo de la región Enriquillo, que abarca las provincias de Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales. La actividad está prevista para las 11 de la mañana en el Salón Monseñor Rafael Felipe, de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateba, ubicada en la calle Primera del sector Juan Pablo Duarte, Villa Central. El propósito de estos encuentros es determinar los planes y proyectos que se requieren para que la República Dominicana alcance su pleno desarrollo, así como tener una idea de las necesidades a cubrir en los próximos años, haciendo énfasis en buscar soluciones a las problemáticas nacionales más urgentes en todos los ámbitos. El acto contará con la participación de las gobernadoras de las cuatro provincias de la región, Diones Maribel González Medrano, provincia Barahona, Juana Cristina Mateo de Bauruco, Mercedes Novoa Novoa de Independencia y Miriam Brea de González de Pedernales, quienes presentarán las prioridades de desarrollo de las demarcaciones que representan. Se trata del séptimo consejo realizado en las provincias, que inició con Santiago, seguido de San Cristóbal, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, San Juan y San Francisco de Macorís. Los dos primeros fueron en el Palacio Nacional. Previo a la realización del Consejo de Ministros, el jefe de Estado supervisará a las 10 de la mañana el centro de vacunación Iglesia Buenas Nueva. Posteriormente asistirá a la inauguración del puerto de Barahona y visitará el mercado de Inéspre. La agenda del mandatario contempla, además, una visita al edificio de Roberto Lama para asistir a la ceremonia por el 62 aniversario de empresas radiofónicas. El presidente Abinader realizará una visita al proyecto Dominicana Se Reconstruye en el sector Jarro Sucio. Luego se trasladará a la 5ª Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana en Barahona para inspeccionar los avances de los trabajos que se realizan en distintas áreas. Para 4RD Noticias Regionales, Juber Quiscuante. Continuando con las informaciones, 12 firmas hoteleras tienen interés en invertir en Pedernales. La primera fase del proyecto comenzará en julio y se extenderá hasta el año 2024. El costo del desarrollo turístico de Pedernales será de unos 3 mil millones de dólares. El director general de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, dijo que hay dos empresas interesadas en invertir en la zona de Cabo Rojo y Pedernales, en un proyecto con el que el gobierno apuesta al desarrollo turístico de esa región del sur del país. Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur 2021, el funcionario explicó que se trata de inversionistas de compañías hoteleras de Estados Unidos, Francia y España, entre otras. Los hoteles serán sometidos a licitaciones porque será un proyecto con el sector privado como socio, dijo Freund. En la zona se deben construir entre 12 mil y 16 mil habitaciones en el marco del desarrollo que tiene planeado el gobierno para los próximos años, pero será un proceso largo. Freund explicó que el proyecto de Cabo Rojo y Pedernales se divide en tres fases, cuyo costo total está alrededor de los 3 mil millones de dólares. La primera etapa, con un costo de alrededor de mil millones de dólares, involucrará la construcción de al menos 3 mil habitaciones hoteleras, una cantidad que resulta determinante para que se pueda construir un aeropuerto internacional en esa zona. Para que el aeropuerto tenga sentido, tiene que haber 3 mil habitaciones para los próximos tres años, dijo el director general de Alianzas Público-Privadas en el marco de la Feria Fitur 2021. En esa primera fase de Pedernales, que comenzará como muy tarde en julio próximo y se extenderá hasta el año 2024, la mayor parte de los mil millones de dólares que se invertirán los podrán el sector privado. Freund aseguró que entre el capital y financiamientos, las empresas privadas deben destinar de 700 a 800 millones de dólares en la primera parte. Para 4RD Noticias, Denislas Rauri. Bueno, poco a poco nuestro país, República Dominicana, regresa a la normalidad. Hoy se abren las escuelas para retornar al modelo de educación presencial en 141 municipios del país, exceptuando los de San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Para el día de mañana, martes 25 de mayo, los centros educativos ubicados en los municipios que no abrieron sus puertas en la primera ni en la segunda fase del retorno gradual, iniciado el pasado 6 de abril, quedan convocados a iniciar la docencia de manera semipresencial, de forma voluntaria, gradual, controlada y bajo consentimiento de la familia. Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del nivel inicial, ambos ciclos del nivel primario, la modalidad de educación de adultos y el sexto año de secundaria en las modalidades de técnico profesional y artes, con la excepción del Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y San Cristóbal, donde en los últimos días se ha registrado un incremento en el nivel de contagio, modificando las opiniones sobre la semipresencialidad. Esta decisión, como las anteriores y las que debamos asumir en el futuro, en el contexto de la pandemia, se basa en los datos, informaciones y recomendaciones del Gabinete de Salud, que es el ente coordinador responsable de la gestión del COVID-19 en la República Dominicana. El ministro de Educación, Roberto Furcal, explicó que se excluyen estos territorios porque en ellos se ha registrado un aumento significativo en el nivel de positividad del COVID-19, porque tienen grandes poblaciones y porque en ellas tiene lugar cada día un gran movimiento de personas, por lo que sería sumamente peligroso aumentar la circulación con padres, madres y tutores, estudiantes, docentes, personal administrativo y venduteros. Y reiteró que se ha insistido en que la gradualidad en el proceso de retorno a las aulas es el camino más seguro, controlable y racional. Hemos insistido en que la gradualidad en el proceso de retorno a las aulas es el camino más seguro, el más controlable y el más racional. La misma realidad de la pandemia así lo ha demostrado. Es por esto y conscientes de que la salud de nuestros estudiantes es la prioridad de este ministerio de educación que hemos autorizado el retorno a las aulas de manera semipresencial en todas las provincias del país con la excepción del Distrito Nacional y de las provincias de Santo Domingo y de San Cristóbal. De igual modo llamó a las autoridades educativas a activar de inmediato el protocolo de bioseguridad según está previsto. Los centros fueron dotados de productos básicos de higiene y bioseguridad al tiempo que continúa dándose mantenimiento correctivo a los planteles para garantizar que estén en condiciones adecuadas para el retorno. Es importante resaltar que la apertura es voluntaria y que la modalidad de educación a distancia no ha variado ni lo hará durante este año escolar, por lo que los padres que no deseen enviar a sus hijos a las aulas pueden continuar sus estudios como lo vienen haciendo a través de la radio, la televisión, el cuadernillo o la internet. El ministro Fulcar insistió en que estas medidas son las posibles y las más responsables en el contexto en el que se adoptan. Reiteró el compromiso de velar por la integridad física de los estudiantes y sus familias. Para 4RD Noticias Regionales, Yubert Quiscuante. Bueno, es bueno señalar que el ministro Fulcar ha recalcado que la semipresencialidad en las escuelas es voluntaria. Hacemos una pausa y cuando retornemos más informaciones en 4RD Noticias Regionales. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados. Porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por un millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. ¡Gracias! La noche del domingo se completó con el rescate de un primer grupo de 16 personas que estaba en la primera cabina y durante la madrugada y primeras horas de este 24 de mayo se completó el segundo grupo también de 16 personas. Este hecho mantuvo en vilo a la población que esperaba que el rescate se produjera con éxito. Un equipo de la defensa civil, técnicos en el área, fuerza aérea, entre otras instituciones colaboraron en la operación del rescate. Logramos recatar 17 levantando al operador. La experiencia fue inolvidable tanto como para los usuarios que estaban dentro que colaboraron mucho con nosotros y tanto como para las demás entidades del rescate que nos apoyaron mucho. El objetivo principal de nosotros era subir un por lo menos un rescatista para que las personas se sintieran seguros. Tan pronto empezamos a hacer descenso de la primera persona, hicimos una dinámica, lo comunicábamos por radio y ellos hacían una algarabía y cuando llegaban abajo eso todo era alegría, llanto, pero de hecho habían dos niños. Había una niña de 9 años y otra de 11 y eso de verdad que emociona mucho cuando uno ve el agradecimiento que esta persona siente después de creer que su vida se podía perder a sentirse en tierra nuevamente y sentirse seguro. Es una satisfacción tanto para lo que rescatamos como para nosotros realmente. Una vez traídos a tierra, los rescatados eran trasladados al Centro Médico Burnigal y la Clínica Brugal Mejía López para su evaluación y asistencia. El presidente Abinader a través de su cuenta de Twitter dijo rescatados todos los vacacionistas que estaban varados en el teleférico gracias a los héroes del equipo especial del Metro de Santo Domingo que hicieron el rescate. También al 911, Defensa Civil, Fuerza Aérea y Salud Pública. Publicó el presidente Luis Abinader. Además expresó gracias también a los ministros Paliza, Rivera, General Méndez del COE, Gobernadora Clarisa, Viceministro Franco que amanecieron en las instalaciones del teleférico. Nuestra vice Raquel y ministro Díaz Morfa despiertos y coordinando todo hasta el momento. Gracias a Dios y orgulloso de todos. Es propio reconocer porque estuvieron a la altura de las circunstancias en un momento de crisis. Sobre todo a los dos operadores que fueron los últimos en salir de sus cabinas, mandando una señal de compromiso con su trabajo y con el esfuerzo con el que se habían comprometido. Son ellos ciudadanos con el que nos sentimos altamente honrados de tenerlos en una estructura como esta, prestando un servicio al pueblo de Puerto Plata y a todo el país. La vicepresidenta nos envió tres franceses de sexto rescate. De su lado, la primera dama Raquel Arbaje también envió una nota de voz agradeciendo la labor de los rescatistas. Gracias, general. Gracias a usted, al COE en completo, Defensa Civil, las fuerzas castrenses, a los voluntarios, a los rescatistas valientes, a los familiares de las personas rescatadas y sobre todo a esas personas que se han quedado en ese momento. De verdad, miren, mi abrazo extensivo para José Ignacio, para todos los que están colaborando. Puede ponerles esta nota. No tenemos palabra. Queda el alto compromiso con la población, con todos ustedes. Un abrazo inmenso. Descansen. Y bueno, la gloria sea de Dios. Un abrazo. Los pasajeros fueron rescatados en un carrito de emergencia similar a un montacargas, en una operación en la que participó la Defensa Civil, los bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones. Se recuerda que el teleférico sufrió una avería el domingo a las 2 de la tarde, que afectó a dos cabinas que se quedaron paradas en medio del trayecto por al menos 5 horas. Según los técnicos, a pesar de la angustia que ocasionó permanecer tanto tiempo encerrado en una cabina, en ningún momento hubo el peligro de que las mismas cayeran, ya que la avería solo afectó la movilidad de los funiculares y nunca el nivel de tensión ni la seguridad de los cables. Esto unido a que durante la tarde del domingo ni en la madrugada del lunes se produjeron vientos irregulares, más bien fue una noche normal en cuanto al viento en la montaña. En 46 años de operación, este es el mayor incidente que registra el teleférico de Puerto Plata, el cual recibe un mantenimiento continuo con un equipo técnico donde hay personas con 30, 40 y 46 años trabajando y la asesoría del patronato y técnicos extranjeros que dan seguimiento a la obra construida por la firma italiana Cerretti e Tanfani entre 1972 y 1975, año de su inauguración. Para 4RD Noticias, Denislas Rauri. Wow, muchas horas de mucho drama, pero gracias a Dios y a los rescatistas, terminó con un final feliz. Agradecemos a Enrique Vargas por la colaboración con esta historia. Y bueno, seguimos con el tema porque precisamente tras el desperfecto que afectó las dos cabinas con 32 pasajeros dentro y que quedaron colgados por más de 15 horas, el teleférico de Puerto Plata permanecerá fuera de servicio hasta que sea corregida la falla. Lo que sucedió, no, y hablando de un mundo dominicano, no es nada del otro mundo en el sentido de técnico, no. Ahora, el problema grave fue porque tenemos personas allá y la vida humana es lo que importa. Ya eso que sucedió, los técnicos lo corrigen en dos o tres días y ustedes verán que en pocos días vamos a tener el teleférico funcionando normalmente en ese día. Un máximo, una semana, máximo, como yo. Pero, porque lo que pasó no es nada, ya la pieza está en camino al taller para reparación, que se va a hacer una trenza nueva y se va a entrar. Hay un sistema de poleas que maneja el teleférico y un cilindro se rompió. Entonces eso trabó el carro y no podía ni bajar ni subir. Y ustedes vieron que un carro ya quedaba allá arriba y otro acá. Entonces el problema fue cuando se quedaban allá arriba, que no era una manera de trabajar. Pero sí, el rescate que llegó, el esfuerzo que llegó aquí, el trabajo de las autoridades hizo posible que ya de esta mañana estamos celebrando. Pero nosotros garantizamos, tenemos 45 años aquí, 46 ya, y ha funcionado perfectamente. Bueno, se estima que en una semana esas instalaciones estarán nuevamente en funcionamiento. Alexis Merete dijo esperar que ese episodio no afecte las operaciones futuras del teleférico, uno de los principales atractivos turísticos de la llamada Novia del Atlántico. La Oficina Nacional de Meteorología informó que para esta noche se prevén algunas lluvias hacia el interior del país por efecto de una vaguada y el arrastre del viento del noreste. En cuanto a las temperaturas mínimas, estarán frescas en zonas de montañas, no así en las zonas costeras. La vaguada continúa generando lluvias en varias regiones del país. Para mañana miércoles, las horas matutinas transcurrirán con nubes dispersas y ausencia de lluvias significativas. Debido a la combinación del vaguado y el calentamiento diurno, se esperan algunos nublados con aguaceros o chubascos dispersos, tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones nordeste, sureste, cordillera central y puntos de la zona fronteriza. El jueves, la vaguada permanecerá influenciando las condiciones locales y en la tarde, nuevamente, provocará algunos nublados con aguaceros o chubascos, tronadas y ráfagas de viento aisladas hacia punto de las regiones nordeste, sureste y cordillera central. Para 4R de Noticias Regionales, Diana Carreras. Personalidades de San José de Ocoa exigen suspensión del pelotero Elvis Lebrón tras la agresión física contra un árbitro en la Liga Campesina de Béisbol. Marcos Nibar en las deportivas regionales. El jugador de béisbol Elvis Lebrón golpeó con un bate a un árbitro en su cabeza durante un encuentro de béisbol sostenido este domingo en la continuación de la Liga Campesina de San José de Ocoa. La agresión se llevó a cabo tras la expulsión del jugador por discutir bolas y strike en el enfrentamiento entre los equipos de Rancho Arriba y el municipio del sector San Antonio. El señor Lebrón, no conforme con agredir con el bate, también le lanzó el casco protector y luego intentó nuevamente arremeter contra el árbitro. Este último no fue posible obtener su nombre. Lebrón, quien tiene un historial de violencia en el terreno de juego y dentro de la sociedad, según testigos, fue arrestado por miembros de la Policía Nacional. Este pelotero anteriormente había sido firmado al profesionalismo con el conjunto de los cachorros de Chicago en el béisbol de las grandes ligas y que producto a su mala conducta fue dado de baja por la organización. La Sociedad Civil y Deportiva de San José de Ocoa exigen una expulsión de por vida de toda actividad deportiva y de recreación y al mismo tiempo de que sea sometido a la acción de la justicia por este lamentable acontecimiento que pudo terminar de forma trágica. Deportes, 4RD Noticias Regionales, Marcos Nibar. En otra información, refuerzan medidas sanitarias en zona fronteriza por Dajabón ante posibles casos de cepa brasileña y británica en Haití. Melvin Toribio tiene los detalles. Buen día, Melvin. Adelante. Saludos, gracias. Efectivamente, así es. He oído la presencia de la cepa, tanto brasileña como británica, en el país de Haití y que esta está afectando la salud de los haitianos fuertemente. Las autoridades dominicanas continúan aplicando de manera rigurosa las medidas preventivas en el intercambio comercial binacional, según se puede observar. En vista de la sospecha de las cepas que han aparecido en Haití, de manera que nosotros estamos tomando las medidas de lugar para evitar, por todos los medios, que esa cepa pueda transferirse a este lado. Nosotros estamos trabajando diariamente con lo que es el protocolo de salud. Todos los que vienen a entrar tenemos a la calle. Los que no tienen, buscan macarillas. Nadie no puede cruzar sin macarillas. Claro, si tú vas a entrar en un país ajeno, tú tienes que ponerte tu macarilla, adaptarse a la disciplina de ese país. Tiene que ser con macarillas mejor para nosotros, más protección. Pese a las medidas aplicadas por salud pública, el CESFRON, migración y el ejército, aquí en la zona fronteriza en este día, el intercambio comercial se desarrolla con normalidad, donde miles de compradores y vendedores, tanto haitianos como dominicanos, asistieron al mismo en toda la información que tenemos por el momento. Regresamos con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Melvin. Debemos vacunarnos por nosotros, por nuestros seres queridos, por el país. Y aún así, estemos vacunados, seguir manteniendo el distanciamiento y utilizar correctamente la mascarilla. Gracias por la atención prestada. En nombre de todo el equipo, será hasta mañana en otra entrega de 4R de Noticias Regionales.